Hola super abogados, ¿cómo están? En el capítulo de hoy te voy a enseñar cómo hacer tu propia página web y, ojo acá, absolutamente gratis. ¿Cómo la vamos a hacer? Resulta que nuestro gran amigo y nunca bien ponderado Google tiene una aplicación que se llama Google Sites, por ahí hay algunos que la conocen, por ahí hay otros que no. Para todos esos que no la conocen, les voy a enseñar cómo usarla para crear su propio sitio web personal o de su estudio o lo que quieran. Antes de que les muestre el paso a paso de cómo hacerlo, obviamente voy a hacer algo bien básico para que entiendan, después dependerá de ustedes y de su creatividad qué cosas quieran agregar o sacar, pero es importante que sepan, como les dije, es una aplicación que tiene Google, con lo cual necesitan tener un correo de Gmail, tienen que estar logueados en el Chrome con su correo de Gmail, el que van a usar ya sea el suyo personal o si quieren usar un exclusivo para hacer la página, pueden también hacerlo, es decir, crearlo específicamente para la página. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que previo a empezar a trabajar con esta página, tienen que tener ya seleccionadas cuáles imágenes van a querer usar justamente para rellenar los espacios que va a tener esta página y también van a tener que, les recomiendo, tener ya en un Word o en algún editor de texto qué información van a querer compartir en su página para cuando empiecen a hacer la página ya tener todo ordenado y no tener que ponerse a buscar. Hay que tener en cuenta que siempre, estos somos abogados, sabemos que las imágenes, los textos, todo lo que ustedes quieren compartir que se ha sacado de otro lado tiene derechos de autor, así que lo ideal sería que sean fotos propias o buscar en alguna librería de imágenes gratis. Esta aplicación ofrece la galería de imágenes de Google que son de distribución libre, digamos, así que podrían usarlas, pero yo recomendaría que algún par de fotos de ustedes que estén bien sacadas, la verdad que les suma mucho porque por lo menos a mí veo esas páginas con imágenes medio despersonalizadas y a mí no me genera mucha confianza, pero bueno, les repito, en el fondo esto va a depender de ustedes y de el trabajo y la originalidad que le quieran poner a su página web. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que obviamente la página web no va a ser www.juanperes.com o www.estudioperez.com porque eso obviamente, si quieren tener un dominio propio, tiene un costo, el nombre de la página, no recuerdo bien, ahora voy a dejar acá abajo la página que hice, seguramente ya si quieren ir a chusmear ahí, a ver, van a poder verla. Creo que es sites google barra y ahí el nombre que ustedes quieran darle, pero tengan en cuenta, por ahí si después quieren profesionalizar más la página, que le da la posibilidad de comprar un dominio para que sí puedan tener su página con su dominio propio o por ahí si ya tienen la página y quieren ponerle un dominio, también pueden hablar con algún webmaster que entienda el tema y le dice, bueno, yo quiero linkear esta página a un dominio personal, así que sea www.juanperes.com y seguramente el webmaster le va a indicar los pasos para poder hacerlo. Y ahora sí, sin más preámbulos, voy a hacer una captura de pantalla en video para que vean el paso a paso de cómo se arma esta página web y como siempre, les recuerdo, si algo de lo que expongo en este canal de Superabogados donde estamos generando una hermosa comunidad les de utilidad, les sirve, les gusta, por favor lo comparten con otras personas a las que les pueda interesar este contenido, otras personas a las que les sea útil y también por favor se suscriben al canal y me siguen en las redes sociales que son estas que aparecen acá. Pasamos a la pantalla de la PC, recuerden, hay que estar logueado con su Gmail, acá yo tengo el mío, pueden crear el propio para hacer la página web si quieren y ahora nos vamos a ir a Google Sites y ahí directamente se van a... creo que es este... y acá les va a aparecer la página principal de Google Sites donde tienen... acá arriba tienen plantillas si ustedes quieren... si no quieren empezar de cero y si no de acá empiezan una página en blanco tienen también acá, ahora les voy a mostrar para hacer plantillas más personalizadas si quieren. Antes de adentrarnos vamos a poner un poquito de música, chill, ahí va, un, dos, tres, music por favor, señor director. ahí está, ahora sí, mucho mejor. Bueno, vamos acá, como les decía, acá les voy a mostrar si ustedes quieren ya tener una plantilla un poco más prearmada, van acá, primero. Todo esto que ustedes ven acá es editable, tienen que pensar el formato, lo dan ustedes en realidad, el texto que quieren poner acá, las fotos que quieren cargar, qué datos quieren poner acá, datos de contacto, información sobre las ramas o las ramas a la cual se dedican, su equipo. Pero bueno, yo les voy a mostrar cómo hacer desde cero para, bueno, ahí tienen más posibilidades de hacer como más les guste y les interese. Entramos acá entonces. Acá, si ustedes van acá al panel derecho, tienen temas, acá pueden elegir, también son, son también plantillas, pero no están tan cargadas, o sea que ustedes pueden ir agregándole cosas. Yo diría, vamos con esta, a ver, uniforme, ahí está, acá, ponemos el título de la página, vamos a ver, una página personal de una abogada, a ver, Sofía Pampeta Abogada, y acá abajo pueden poner una descripción, como yo les dije, como les dije al principio, está interesante tener ya lo que ustedes quieren ir poniendo acá como para ahorrarse tiempo, acá yo tengo una breve descripción que voy a pegar aquí abajo, ahí está, acá pueden escribir el nombre del sitio, suponganse Bampeta de Asoc, y también pueden añadir un logotipo que, como les decía, ya lo tienen que tener prediseñado de antes, suben un logotipo, van a poner una carpeta, yo lo tengo guardado, y ahí lo suben, perfecto, acá, si van acá pueden ir acá, tienen la vista previa para ver cómo va quedando, yo voy a completar un poquito más antes de mostrar la vista previa y a tratar de terminarla directamente, acá volvemos a insertar y podemos acá en el panel de la derecha otra vez hay diseños de lo que ustedes pueden ir agregando, yo primero a modo de ejemplo les pondría acá una foto suya por ejemplo acá vamos a subir subimos imágenes vamos a poner esta, esta es Sofía esta es Sofía obviamente usen fotos de ustedes no, fotos robadas de por ahí acá ponen Sofía Pampeta acá podrían poner su currículum una descripción personal yo robé una biografía de Sofía Loren vamos acá y ahí la acomodan como ustedes quieran para que quede más parejo algo así y ahí va quedando su página personal fíjense que es una pavada hacen un poco de maña ustedes tienen que pensar cómo quieren diseñarla yo les repito es solamente a modo de ejemplo algo bien básico va a depender mucho de su imaginación vamos acá ahora por ejemplo ponemos esto acá vamos a poner qué servicios ofrecen supónganse vamos acá subimos una imagen de un contrato fíjense bien fíjense bien también antes el formato fíjense que acá yo en realidad elegí mal los formatos porque tendrían que ser fotos cuadradas pero bueno ya estoy acá ahí ponemos contratos acá ponemos sucesiones y acá ponemos por ejemplo esto es todo a modo de ejemplo este señor y ponemos previsional acá abajo pueden hacer una descripción yo la dejo así no tengo ganas de pensar y así se va armando tiene el encabezado tienen su logo la descripción los servicios acá abajo lo que yo agregaría acá tienen millones de cosas para ir agregando si quieren agregar un video de youtube que tengan presentándose por ejemplo calendario mapa de ubicación documentos si por ahí quieren escribir un texto esto es una página muy básica sería lo que creo que se llama landing page o algo así que alguien cae ahí y sin necesidad de estar entrando en muchos lugares tiene al menos información básica de ustedes esa es la idea entonces acá lo que yo pondría abajo acá tienen para poner un divisor una línea que divida y acá ponemos supónganse que quieren poner contactos y subimos por ejemplo una imagen de su whatsapp es muy burdo esto es malísimo soy malo muy malo diseñando pero bueno creo que la idea se entiende acá ponen su correo y acá ponemos número de whatsapp acá ponemos su cuenta de instagram y acá ponemos el correo perfecto esto repito ustedes lo pueden acomodar lo achican lo agrandan vamos a poner entonces otro divisor acá y acá abajo tienen la posibilidad también de agregar un formulario que pueden hacer con google forms también con su correo y agregan un formulario de contacto yo ya tenía tengo armado uno acá hacen ahí clic insertar y lo ponen acá y así lo pueden acomodar acá en el medio y acá yo le puse datos de contacto contactarte conmigo nombre y apellido por qué tema querés consultarnos déjame tu teléfono y tu contacto correo electrónico cuando las personas pongan enviar toda esta información les va a estar llegando a su correo y ustedes los pueden eventualmente si quieren contactarse con esa persona esto es obviamente una vista previa de la página acá van a ver la vista previa así quedaría su página web publicada es un desastre porque soy malo diseñando pero bueno espero que la idea de cómo hacerlo les sirva y bueno apelen a su imaginación y a su creatividad para hacerla más interesante cuando se ponen la vista previa y vuelven yo no sé si es mi computadora o qué pero es como que hay un problema con las imágenes no vuelven pero no importa ustedes ponen publicar acá en mi caso por lo menos funciona y acá lo que le va a pedir es esto ya para publicar les gustó la página la vista previa y acá van a publicar les pueden poner el nombre que ustedes quieran vamos a poner Bampeta Bampeta Abogada supónganse a ver si está disponible si está disponible acá abajo les dice cómo va a ser la dirección va a ser sites google.com view Bampeta abogada obviamente no pueden tener el dominio el dominio Bampeta.com www.bampeta.com porque eso tienen que pagarlo pero acá google les da la posibilidad yo no lo voy a hacer obviamente porque hay que pagar supongo de gestionar tu dominio.com eso ya va a depender de ustedes y acá por último pueden solicitar a los buscadores públicos que no muestren su sitio web yo recomiendo que van a ser un sitio público que si se los muestra para que lo indexe si el día de mañana alguien los busca con su nombre va a aparecer su página y ahí le dan a publicar y ahí ya está publicada van acá abajo y esta es su página web esta página web ya la pueden acceder ya pueden acceder a esta página web acá en los comentarios del video o en la descripción va a estar publicado para que ustedes vean cómo queda lo que pueden hacer es compartirla en sus redes sociales ya sea en facebook pueden compartirla en su perfil de instagram enviarla por correo por whatsapp y tienen una página de presentación bastante decente no es una página muy digamos profesional porque no le puse mucho empeño pero fíjense como creo que en menos de 5 minutos tengo ya una página no será de lo más profesional pero yo creo que funciona para empezar está bien si por ahí no tenés para pagar un webmaster y bueno la idea es que encontrar una solución para ir si querés tener tu página web una solución gratis accesible y confiable bueno espero que les haya sido de utilidad espero que les sirva espero que se animen a este proyecto de hacer su propia página web ahora que lo puedan hacer de manera gratuita de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades nos vemos la próxima no sin antes decirles ¿se imaginan un mundo sin super abogados? ¡Yo no! ¡Suscríbete!